Una vez que se conforman los ayuntamientos, el 26 de mayo, se han establecido unos vocales. Ya tenemos prácticamente toda la documentación de todo el ayuntamiento de las personas que van a ser vocales en la próxima legislatura. Y, bueno, estamos trabajando desde el Gobierno en convocar el Pleno, seguramente la primera semana de septiembre. Se está trabajando en el tema. Además, como decía el vicepresidente, la experiencia que hemos tenido en estos últimos cuatro años de gestión de Gobierno, tanto el Grupo Socialista, conmigo como Presidente de la Cabeza, como el primer vicepresidente, Juan Peña, ha sido positiva. El entendimiento ha sido bueno. Creo que se ha hecho una buena gestión de Gobierno. Y en esa línea estamos trabajando para que ahora el próximo Gobierno que entre en septiembre vaya también por ahí. Se está negociando a nivel comarcal, bueno, a partir del punto de vista del vicepresidente, también a nivel provincial y ahí los grandes jefes, como yo digo, los responsables de los partidos a nivel provincial también tienen algo que decir y en eso estamos. Sí, yo, al igual que ha dicho Gregorio, es decir, vamos, conversaciones sí existen, no podemos negarlas. Llevan de hace tiempo que existen conversaciones. Estamos intentando trabajar, como bien le he dicho, para crear y formar un Gobierno que tenga estabilidad y a lo largo del tiempo. No solamente porque es cierto que entre el Partido Socialista y el Ingeniero Unida tendría mayoría absoluta, pero esa no es la pretensión. Se está hablando para poder ampliar y que haya más participación. De todas formas, las negociaciones se han tenido un contacto a nivel comarcal, se ha tenido un contacto a nivel provincial, pero, en definitiva, la va a cerrar la provincia. Cuando ya esté en serio, igual que se ha hecho la otra mancomunidad, igual que se ha hecho en la propia diputación. Sí, nosotros esperamos que en los pocos días se cierre ya definitivamente el acuerdo de Gobierno y, una vez que ya esté cerrado, pues lo haremos público. ¿Pero se está trabajando en la misma línea que no para construir un Gobierno de todas las cosas políticos, un acuerdo de todos los grupos políticos? ¿O hay cordones sanitarios en esta campaña? Bueno, no hay ningún cordón sanitario. Ahora mismo lo que se está es hablando, se está dialogando. Si se llega a un acuerdo, se estará, pero que no existe cordón sanitario para nadie, para nadie. Se está hablando. Cuando llegue este momento, pues, se llegará a acuerdos o no se llegará, que esto es así. Pero, al final, ahí estamos. Nosotros, desde el Grupo Socialista, siempre hemos pensado que esta institución, la mancomunidad, no es una institución para generar debate ni para hacer políticas. Sí políticas, pero políticas que lleguen a la gente, pero no buscar confrontación. Y, por tanto, sí es verdad que nos gustaría que aquí hubiera un consenso, mientras más amplio, mejor, como decía el vicepresidente. Si aquí estuvieran participantes, como en aquella mancomunidad, que casi inició y terminó, bueno, faltó poco, pero casi terminó la legislatura, con la participación de todos los grupos sería lo ideal. Porque aquí, como decía, aquí no se busca una confrontación política, como yo alguna vez le digo a los compañeros alcaldes y alcaldesas de la comarca, las políticas hay que hacerlas cada uno en su municipio. Aquí lo que tenemos que hacer es intentar prestar servicio a los ciudadanos. Y si estamos todos unidos todos los grupos, pues, evidentemente, quedaría mucho mejor. Pero eso va en función, como bien decíamos antes, de otros intereses, de otras instituciones. Y nosotros, lo que podamos aportar, por lo menos yo personalmente, lo que pueda aportar a mi grupo político, si me gustaría que participaran todas las fuerzas políticas. ¿Pero ya esa experiencia tiene que tomar tu edad no así? Bueno, porque, entre otras cosas también, independientemente de lo que pensemos los partidos políticos y las asociaciones políticas, las agrupaciones políticas, también hay personas. Y cuando el acuerdo, el consenso no se puede llevar con las personas, sí con los grupos, pero no con las personas, pues, establecen estas diferencias, ¿no? Nosotros arrancamos, como decíamos antes, en el inicio de nuestra intervención, allá por septiembre de 2015, esta andadura, y habíamos, en la foto oficial que hicimos, habíamos cinco grupos representados. Por desgracia, hemos terminado solamente dos dando esta comparecencia, que nos hubiera gustado, que hubiera estado también representado el resto del grupo, el resto de los alcaldes y alcaldesas que están en la comarca. Partido Popular, Partido Andalucista, el Grupo Independiente, y, en definitiva, todo el panorama político comarcal. Nosotros lo hemos intentado. Ellos son los que no han tenido esa capacidad, creo, entiendo que no tienen esa capacidad de diálogo, de trabajo, para poder trabajar en conjunto. Entonces, esperemos que en la próxima legislatura, las personas que tengan esa responsabilidad, pues, tengan más suerte que hemos tenido nosotros. Lo más probable es que tanto el presidente como el presidente de la provincia continúen en manos de los partidos de la provincia y de los partidos de la provincia. ¿Estáis los votos a vuestra discusión de vuestros partidos políticos para continuar al frente de la mayoría de cada uno de los partidos de la provincia? Sí, con respecto a la primera pregunta, entiendo que sí, somos las fuerzas más representativas, bueno, Partido Popular, pero entendemos que esta fórmula de gobierno ha funcionado bien, una cosa que ha funcionado bien tampoco creo que debemos cambiarla, por tanto, yo creo que se está trabajando, ahora, Juan, que me corrija si no, se está trabajando en la línea de que la presidencia la ostente, entre otras cosas, el grupo más participativo, más fuerte aquí en la institución, con 19 alcaldías como el Partido Socialista, y creo que sería honesto y honrado que la primera vez de presidencia fuera del grupo de Izquierda Unida. Nosotros, yo no sé, Juan, ahora ya os dará vuestro punto de vista, yo estoy, como siempre, a disposición del partido. Hace ocho años me plantearon de llevar la portavacía de grupos socialistas, lo desempeñé durante cuatro años, bueno, lo mejor que pudimos. Estos últimos cuatro años me plantearon la posibilidad de ser presidente de la institución, alternándolo con mi condición de alcalde de Ignate, y, bueno, lo hemos llevado también lo que hemos podido, mucho trabajo, mucho lío, pero lo hemos llevado lo más honestamente posible, como hemos dicho en este balance de gestión. Y si en septiembre mi partido nos lo vuelve a pedir, pues lo analizaremos, lo pensaremos y estaremos, como siempre, por lo menos yo, a disposición de mi partido. Sí, vamos, yo planteo prácticamente lo mismo que él ha dicho. Todo el mundo sabe que nuestra izquierda es asamblearia y que la decisión de estar en el Gobierno, el acuerdo se puede llegar, pero la decisión de las personas que vayan a estar aquí en esta institución la va a elegir la comarca, como siempre se ha hecho. Que si llega el momento, yo no sé, yo he estado siempre donde mi organización me ha mandado, he estado de concejal, de alcalde, de gerente de la empresa pública, de diputación, de vicepresidente aquí, por donde me haya mandado. Entonces, ahí vamos a estar, donde nuestra organización. Y nosotros sí que es verdad que la asamblearia lo llevaremos a nuestra asamblea una vez que se llegue al acuerdo, porque no se puede llevar una cosa, que todavía no está el acuerdo, y ya decidirá la organización, como siempre lo ha hecho. Sí, se presentó un recurso por parte del Grupo Popular, todavía no se ha estudiado, porque, bueno, se llevó a cabo la… y por mi pueblo, efectivamente, como decía esto, por mi pueblo y Grupo Popular, en medio, pues, tuvo a cabo el proceso electoral y, por tanto, esto se quedó un poco bloqueado. Yo sí me gustaría que este tema, igual que se está debatiendo, se está estudiando en la otra más comunidad, creo que deberíamos nosotros profundizar y analizarlo y creo, como dijimos en la intervención que tuvimos en el Pleno de Reforma de los Estatutos, que habría que buscar un consenso lo más amplio posible, porque, como decía antes, esta es una institución que busca el servicio a los ciudadanos, pero que no busca la confrontación política, y mientras más consenso hubiera, pues, yo creo que sería interesante. De hecho, si recuerdan los espectadores, en las intervenciones que hubo en aquel Pleno, el propio portavoz del Pleno lo decía, que para él, pues, al ser un grupo pequeño, con poca participación en la comarca, le era más interesante y más…, bueno, más interesante, era mejor para él, le podía beneficiar de que se cambiaran los estatutos. Los estatutos fue una propuesta que llevó a cabo el Gobierno actual, que poco dictaban de los anteriores, el Gobierno actual de Izquierda Unida y Partido Socialista, pero siempre abierto a que haya sugerencias, que haya mejoras y a que esté la comarca lo más representado, lo mejor representado. El panorama político ha cambiado, ya hay grupos políticos que tienen una representación más potente, hablamos del grupo independiente por el municipio de Torre del Mar, hablamos del grupo Ciudadanos, que tiene representación ya en muchos municipios, ya una representación de Calado, y habrá que estudiar de que aquí estén representados, pues, la variedad del arco político de toda la comarca de la Axarquía. Eso es lo que debíamos de buscar, lo que entiendo yo, que se debe centrar en el nuevo Gobierno de la Mancomunidad. ¿Pero están aprobados los estatutos del cambio de la Comunidad? No, 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 no. Bueno, los estatutos tienen su aprobación inicial, que es lo que se hizo allí. Posteriormente hay unas alegaciones. Bueno, una impugnación, como tú lo que llamas. Esas alegaciones no se han podido llevar porque una de las cosas, aunque no es perceptivo, sí es obligatorio, es el informe de la Diputación, y llegó tres días después de la convocatoria de elecciones, de cuando ya estábamos en funciones, con lo cual no podíamos llevarlo a cabo. De todas formas, a la gente le parecía que eso era un mundo. ¿Sabéis lo que hubiese variado? Porque tendría uno menos el PP y tendría uno Izquierda Unida. Más, simplemente. Con los resultados electorales que se han producido en esta legislatura. Porque el partido, en el caso del Grupo Independiente, tendría uno, y el mismo que le corresponde. En el caso del Partido Socialista tendría tres, lo mismo que le corresponde. En el caso del Partido Popular, en vez de tener cuatro, tendría tres y nosotros tendríamos uno. No hubiese variado, solamente uno. Algunos pensaban que esto es no, es que van no. No era ese el tema. No, 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 para nada. Solamente uno. De todas formas, ahí está en ese tema de alegaciones. Se puede llevar, contestar a esas alegaciones y de aprobar definitivamente para que entre en Bricot, en la próxima legislatura. Pero igual se puede abrir en ese periodo, antes de llevarlo, por intentar llegar a un consenso, como se va a llegar en la otra mancomunidad. Uno de los acuerdos fundamentales que se ha hecho en la otra mancomunidad es la revisión de los estatutos. Acuerdos prioritarios dentro de esto. ¿Cuál es? Pues llegar al máximo consenso, como bien ha dicho el presidente. Aquí lo que presentemos es que todas las fuerzas políticas puedan estar representadas, que es muy importante, porque todas aportamos algo. Y aunque tengamos ideologías distintas, al final aportamos algo. Y creo que lo que aporta es el beneficio de la ciudadanía de la comarca, que es lo que tenemos que buscar. Y no hay otro tema. Lo mismo que decía, que, ¿verdad?, efectivamente le podría haber beneficiado. Pues sí, porque posiblemente da. Pero también hay otra cosa, que nosotros lo llevamos por una sencilla razón. No hay ningún concejal de un municipio pequeño, concejal, que pueda estar aquí. ¿Por qué? Eso es injusto. Injusto. Puede estar el alcalde o el quien delegue, pero no puede haber otra persona distinta que pueda estar aquí, si le correspondiera políticamente. Y creemos que eso va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en este caso, de los concejales. Si eso lo llevamos, siempre se ganaría porque va en contra de los derechos fundamentales. Porque no hay ninguno. Es decir, ninguno de los pueblos pequeños, a no ser que tengamos las delegaciones de nuestros alcaldes, podríamos ser vocales y estamos en comunidad. Y creo que es una aberración.